Israel todo el mundo sabe que es un estado artificial, es decir, no hay ningún país en el mundo que sea solo de judíos o solo de cristianos o solo de musulmanes, no existe eso. Todos los países tienen mezcla de cultura y mezcla además de religiones. El único país en el mundo que tiene que ser judío entero es Israel. Entonces es inventado, eso no existe. Y eso es algo que hay que eliminar, es decir, yo no digo que los judíos no puedan vivir ahí. Al contrario, creo que sí, pero en el pueblo palestino, en la patria palestina, desde el río hasta el mar, tiene que ser palestina.